Se les dio un permiso en el gobierno anterior para hacer, sí, excavaciones en el subsuelo allá cerca de Valladolid. Son los dueños de Ixcaret. Ya ven también cuánto lío armaron contra el Tren Maya. No los ambientalistas que van a denunciar eso. Derbez ahí estuvo en, ¿cómo se llama? En Ixcaret. Por eso no hay que tomarlos muy en serio y hay que entenderlos. No enojarse con ellos. No hay que tener enemigos, adversarios. Enemigos no hay que tener. Y hay que respetar a todos, pero sí hablar, ¿no? Antes engañaban mucho. Nadie sabía. ¿Se acuerdan cómo hablaban de la protección de la selva, no? Los cenotes, los ríos subterráneos. Miren lo que hacen los pseudoambientalistas. La gente en redes sociales pedía o pide que el Estado mexicano se quede con esta zona y la aproveche en este caso. Sí, tenemos que buscar una opción. Por lo pronto se detuvo la destrucción.